¿Usted dice que está grabando? Si Bueno, vamos a ver Repitiendo Repitiendo Estamos grabando el compañero de la Keren Hoy es sábado 30 de octubre Nos hemos adelantado un día Pero porque ella trabaja el día de mañana Entonces prefirió que se quisiéramos hoy Esta reunión humilde de familiar Bienvenido Eva Ahí tenemos a Eva Y tenemos a Mario Tenemos a Silvia Una amiga de la Keren Y esta Esuario Esta Silvia La Keren Esta es Mayno Tenemos a María Y Samantha Esta Están los niños de Eva Están jugando ahí Y Dentro de poco van a venir más Estamos en la espera de Flor Y La espera de Flor Su esposo y su niño También Hace 19 años Keren Vino a nuestro hogar Para darnos alegría Porque Porque Eso es lo que sucede Cuando los niños Vienen a nuestros hogares A los hogares Les traen Alegría Bendición de Dios Porque La palabra del Señor Dice que son herencia De Dios Así que dentro de un rato Vamos a leer una porción De su palabra Ahora en acción de gracias Porque estoy agradecido Ahí está mi queridísima esposa En acciones siempre Ella canta Le encantan esos movimientos De cocinar Y de atender a la gente La verdad Eso es lo que tiene La verdad Con inteligencia Como decir Que él Nunca se ha estado atrás De los demás De los demás Si de ahí Ya te estás diciendo Que tú te vas a dar A ver 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 Tu vistes Pero Viejo A ver A ver A ver A ver ¿No? A ver Hay que hacer un buen ejercicio Eh Es que el empleado va a hacer el ejercicio por ella Quiero que sea el pase Es que lo que sea el pase ¿Esperanza? 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 La cuchara de los niños ¿Dónde? 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 ¡Varricias! No hay más un tiempo de 100 años No, pero es que ¿Dónde? ¿Dónde estaba? 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 No, pues que no estaba así, pero yo tampoco No estaba así, acuérdate ¿Cómo? O sea, no desde la edad, verdad o sea, estaba así, ¿cómo? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vamos, pero tú no ¿Dónde está? ¿Dónde está? Yo tenía como Ah, yo tenía como unos 10 ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Tú qué ves? ¿Dónde está? ¿Qué te haces? ¿Qué es? Que me deshace, que me deshace la cara de nada, no lo deshace. Jajajaja, tengo miedo llegar acá y también, dije. No, ¿qué te haces? ¿Qué te haces? La vida. Si te haces la cara de nada, no te haces. No te haces nada. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Y a veces le llamas. No, 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 no. Pero ves que me acuerdo, a ver si hay quien más me acuerdo, yo voy a ver que es un caso de... Yo me acuerdo más que de... No, 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 pero yo... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no no hay que verlo no hay que verlo háblele mañana pero a peor de que a mi gaya no un día después que no me creería que se iba a volver y quiere más leche no, aquí hay leche no, aquí hay leche estaba muy miedo a transferir si iba a seguir o no pero no había que verlo no había que verlo no había que verlo pero el siguiente día yo ya desperté ya cuando volví a hablar el siguiente día el dios no yo dijo no, mire el anda por la ceba y allá le dijeron en el brazo yo no moría y él dijo que anda por la ceba me preguntó no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 La palabra que Dios nos dice así, en 2 Corintios, en 14, Más, a Dios, gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Gracias a Dios por estar en nuestra propuesta. Estamos dando gracias a Dios, que es bueno y para siempre es misericordia. Y pienso que cada día que Señor nos permite, es un triunfo para nuestra vida. Si llegamos a un triunfo de otro año, creo que es más que un monstruo para dar, gracias a Dios. Creo que cada día, por hacer una fiesta, una reunión, de una gracia de Dios, cada vez que podemos regresar a nuestros hogares. Un triunfo se ve diario, sobre todo en esos tiempos tan malos. Muchas personas saben de esos hogares, pero regresan. Y cuando llegamos al hogar, a vernos los hijos, nuestras esposas, es motivo de dar gracias a Dios. Así que, aparte de todos los triunfos, estoy celebrando en este momento el triunfo de mi hija, que está cumpliendo sus 17 años. Gracias.